Maradona ni siquiera podemos llamar ausencia, él está haciéndose el chequeo. Entonces está con el doctor Lentini y con el señor Ini. Hasta que no esté bien, cuando veamos todo lo que sale del chequeo, va a venir a entrenar. No es obligatorio que él viniera acá, no es cierto, hasta que no esté bien. Lo tenga ya el equipo, voy a hacer la práctica de fútbol. Hasta tanto que tenga resuelto si los jugadores, quienes son los que vienen de Europa, para no manosear al jugador de acá, para no citarlo y después me dan la conformación, que viene el otro y el jugador lo utilizo. Yo me voy ahora, me voy a ir el jueves para allá a ver a Túnez, a Nigeria, el viernes o el sábado juegan el cuarto de final, y ahí me voy a moverme y a quedar allá para ya saber quién viene y quién no viene. O sea, el martes, la semana que viene, se incorpora alguno más o no, o algunos más. Merlo, ¿te pasó un informe preocupante sobre Grecia? No, yo me preocupo de todo, pero Merlo ya me pasó todos los detalles, todo, el video, todos los detalles de cada jugador de ellos, cómo se mueven, qué hacen tácticamente, es un equipo duro, esas son las conclusiones. Es un equipo muy agarrido, muy metedor, en síntesis, con contragolpeadores, explotan los espacios, son rápidos para salir. Lo que me gusta jugar es contra el otro sistema, entre nosotros nos conocemos demasiado, y jugar con Brasil, jugar de una forma que no la juega nadie en el mundo, por eso juegan de esa manera en Brasil toda la vida, y más en campo de ellos, tienen una técnica depurada, no la voy a descubrir yo, toda la vida. Pero es lindo jugar en otro país, con ellos, en un campo neutral es otra cosa, pero yo creo que en Brasil nadie le puede ganar a Brasil, en el mundo, para mí nadie. ¡Gracias! 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 Gracias.